Bien amigos aquí Jobacorp con un video para el juego Destroy All Humans Estamos aquí para hacer el logro llamado Piroquinesis Y este logro consiste en prenderle fuego a algo y luego usarlo para destruir a un humano desafortunado Para esto vamos a estar en el área de Turnit Seed Farm o la granja Turnit Seed Yo estoy básicamente donde cuando uno baja al área nos ponen Ustedes pueden ver yo tengo mi platillo volador aquí Y una vez en esta área lo que vamos a hacer vamos a escoger esta arma que viene siendo el rayo desintegrador Vamos a utilizar esta arma, nos vamos a dirigir aquí a la derecha Y le aconsejo que para que se haga un poco más fácil vamos a traernos esta pacadero hacia esta área Vamos a tratar de tenerla aquí Y vamos a esperar que uno de estos granjeros se nos vaya detrás La razón que me traigo la paca de heno es para que esto esté un poco plano Se haga mucho más fácil cuando le tiremos la paca al humano Ya una vez con un par de humanos aquí vamos a tratar de hacer esto bien rápido Prendemos la paca de heno y la cogemos rápido y se la tiramos a uno de los humanos Bueno de esta manera el logro se va a desbloquear Vamos a esperar como pudieron ver no me funcionó voy a tratar de hacerlo con otra paca Tengo otra paca aquí Voy a tratar de hacerlo rápido Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda y de esta manera se desbloquea el logro Quizás se pueden tardar un poco como yo lo hice Pero el truco es tratar de hacerlo lo más rápido posible antes que la paca Básicamente se desintegre y no funcione Es un logro como les dije que se puede tardar un poco Pero creo que todos podemos hacerlo Como siempre espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes Y siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías De sus juegos favoritos Hasta la próxima mi gente